Cuando se compran productos frescos en las tiendas del Grupo Éxito se contribuye al surgimiento económico de diferentes comunidades que producen productos frescos. La apuesta por estar más cerca de los campesinos colombianos foto, comería las últimas noticias portada a la justicia demostró que se pagó una coima de 4.000 millones de pesos para que el consorcio Ruta del Sol 2 consiguiera el contrato de estabilidad jurídica, cuyo apoderado fue Néstor Humberto Martínez. Aunque su nulidad podría derivar en un reintegro. Milionario de impuestos a la DIAN, nadie lo ha demandado.